Ben Whishaw, protagonista del perfume, confiesa ser gay y estar casado con Mark Brashow. El actor Ben Whishaw, conocido por su papel en películas como El perfume, La historia de un asesino o Skyfall, ha terminado con todos los rumores y especulaciones sobre su orientación sexual. Su agente hizo público este fin de semana que el actor es gay y que se casó hace un año con el compositor australiano Mark Brashow. Una salida del armario por todo lo alto. Entra en www.ragap.es y leerás más información de esta noticia.